Teresita Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.